Bueno banda ya andamos comiendo Melodito este domingo Con el José Yo no lo sé A huevo, un melodito domingo Andas crudo No andas crudo pero estamos de melodito Cae chida los domingos Hermano que se mira Piensa que soy igual que ellas y ellos Te cayó una semilla Fíjate que tú una semilla aquí Espérate, espérate, espérate ¿Ya la viste? Pero ya no te andes peleando Tú no le hagas caso a tu vecino Tú Tranquilo nada más ¿Para qué te metes en problemas? ¿Le echamos chile o no? Bueno no se ponen chile de árbol Chile ¿Ustedes van a poner un chile de árbol? Para que pique Hola José Ah su perra madre A ver si no pica tanto Bueno banda pues el José Se estaba dando un tiro con su vecino No porque él me tocó la garganta Pues no sé Pero a mí me habló la vecina Me dijo Ven con José que se está peleando Ven a salvarlo Mamá 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 El José se está peleando con su vecino de enfrente El vecino de Canica Un señor ya grande ¿Qué dice? Que está viva ¿Sabes cuál? ¿Le falta? ¿Pero sabe cuál? Chaparito Que esos güeyes compas no pueden Si no para qué chingos le daban el terreno A todos A todos Por donde están Nos tienen hasta la madre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?